Maire yo visité la cárcel de Sin Sin Y en una de sus celdas solitarias Un hombre arruinado, arruinado Piedad, piedad de mí, oh gran señor Señor carcelero, arruinado Ah, la verdad que yo quiero ver A mi madrecita por hoy Y se entera ya que no acabó Dios mío, perdona mis errores Y ofreco valor que no hizo sufrir Ah, mi pobre vientrecita Escucha mi mamito, apiándose de ti Quiero salir a ver a mi padre Y darle un beso por última vez Quiero salir a ver a mi madre Y darle un beso por última vez Por última vez Por mi bojita Nolo, esa hilario De Chile con mucho creño La promotora Puri también Ahí en Chile Con mucho sabor Su causa Ya depositó, ya depositó Cien dólares Ya salió el vuelo Ya salió, salió el vuelo Gracias Perú Oye, la turra Gracias Perú Ahora, la verdad que yo quiero ver A mi madrecita por última vez Y se entera ya que no acabó Dios mío, perdona mis errores No advierta mis errores Yo puedo irlojando Adiós en sufrir Ay, mi pobre vientrecita Dios mío, me ha metido Amigo a ti Quiero salir a ver a mi madre Y darle un beso por última vez Quiero salir a ver a mi padre Y doy un beso por última vez Por última vez Y doy un beso por última vez ¡Ey! 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 ¡Ay! Qué triste me siento, pero no voy a seguir No tengo una pena que quiero olvidar Vuelve a mis rast exponentially, para Ughaz Matina Vaya cervecita, desde que quita Y les voy a contar, lo que a mí me pasó Y les voy a contar, lo que a mí me pasó Yo tenía un amor, que a mí me engañó Yo tenía un amor, que apeteció Mientras yo trabajaba, con otro se marzó Mientras yo trabajaba, con otro se marzó Somos solo felices, y estamos como Dios quince Somos solo felices, y estamos como Dios quince Y eso viene el 2021, 2021, se viene Con fuerza, con fuerza el 2021 Ahí está, qué linda parrandita ahí, en la voz de granja